Buenos días, nosotros somos Daniel Medina y María Jesús Gil y vamos a presentar el trabajo de investigación que realizamos sobre el sistema donar de límens y así comenzamos con una breve introducción. Partimos con el objetivo de demostrar que las plantas están adaptadas a su medio y lo hicimos mediante un procedimiento que consiste en el análisis del sistema donar de límens en función de la sanidad, el pH, la temperatura, la humedad y la luminosidad que son los parámetros físico-químicos del medio. Además, también estudiamos el tipo de vegetación que hay en cada zona de la duna. Bueno, así en la duna podemos distinguir cuatro zonas. La primera, que es el frente de duna, la segunda, que la llamamos zona secundaria, que se encuentra en la cresta de la duna, la duna terciaria, que está atrás de la cresta de la duna y la parte del bosque, en la que abundan especies como la pina. Los parámetros físico-químicos del medio los analizamos mediante unos instrumentos. Primero la sanidad lo hicimos mediante un refractómetro, que es el instrumento que está en la primera imagen y que mira la sanidad en gramos-litro. Para usarlo se pone una muestra líquida en el refractómetro y mediante el objetivo nos indica la sanidad. Para hacer la sanidad de las zonas arenosas pues hacemos una disolución con agua destilada. Para medir el pH se mide con un indicador de pH y para identificarlo utiliza la escala de pH. Si está a menos de 7 es ácido y más 7 es básico. Y la temperatura, bueno, la medimos con un termómetro y en grados Celsius. Y bueno, también me limbo la humedad que se mide con el instrumento llamado hidrómetro y se expresa como un porcentaje. También me limbo la luminosidad, que es la luz que llega al sustrato y se mide con un aparato que es el exómetro que aquí tenemos y se mide en micromol partido por metro cuadrado de Isel. Estos son los resultados que obtuvimos sobre los parámetros físico-químicos. Como podéis ver, hay dos que están vacíos puesto que no podemos obtener unos resultados concretos. Pero si obtuvimos los resultados del pH, la temperatura y la luminosidad con mayor o menor precisión. El pH, como podemos observar, es sobre todo básico y va descendiendo puesto que al principio en la zona 1 que está más cercana a la costa hay mayor cantidad de solutos en el sustrato. Luego la temperatura varía un poco pero se mantiene más o menos constante y la luminosidad, pues aquí tenéis los resultados. Bueno, aclarar que no sé qué ha pasado pero teníamos otra diapositiva en la que mostrábamos los resultados sobre la vegetación. Bueno, a no exponer de ellas, bueno, explico que en la zona más cercana a la costa había menos vegetación puesto que es un terreno inestable y muy seco además. Y a medida que vamos acercándonos a la zona de bosque pues el terreno es más compacto y hay más nutrientes con los cuales la planta se puede alimentar. Bueno, y así podemos concluir con que las plantas están adaptadas al medio en el que viven y esto lo hacen gracias a algunos mecanismos de adaptación y hemos incluido los que se dan en esta zona que hemos estudiado. Por ejemplo, hay hojas carnosas, las plantas tienen hojas carnosas gruesas en las que almacenan el agua. También presentan hojas en las que se enrollan para evitar la desecación. Tienen algunas cutículas gruesas con cera, este es un ejemplo de ellas. Tienen hojas blanquecinas puesto que esas plantas presentan glándulas con las que secretan las sales que gastan del sustrato y así las eliminan. También presentan pelos con lo que evitan la desecación y por último presentan raíces profundas o engrosadas con las que pueden gastar el agua a mayor profundidad. Y bueno, esto es todo y gracias por vuestra atención. Gracias.